Ciudad de México, un ataque a balazos contra una familia integrada por madre, padre e hijo le quitó la vida a estos dos últimos en la zona centro del municipio de Jojutla, en Morelos. Leer también, aseguran 13 vehículos utilizados para transportar gasolina ilícita con al menos 5 disparos de armas de fuego, los cuerpos de ambos hombres quedaron tirados sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, informó la agencia Cuadratín. Foto Reforma Leer también, investiga FG agresión a sitio de transporte público mientras que la mujer de esta familia fue trasladada por los equipos de emergencia a un hospital de la zona donde, extraoficialmente, se informa que se encuentra grave de salud. Ilustrativa, archivo el debate después del reporte que recibieron autoridades cerca de las 2 y 30 horas. Estas implementaron un cuadrante de búsqueda contra los presuntos responsables que huyeron en una motocicleta negra. Un homicidio contra miembros de una misma familia también se reportó ayer, pero en Macuspana, Tabasco. Según medios locales, las víctimas fueron Jorge Rodríguez, su esposa María del Carmen Félix, y sus nietos Iris del Carmen y Jorge Antonio, ambos menores de edad. En esta nota, Morelos jojutla, Morelos matan padre e hijo.